La guerra no es entre Rusia y Ucrania. La guerra es entre Estados Unidos y Rusia, que es cosa muy diferente. Se libra en Ucrania, pero no es una guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fíjate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que, disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Hay un señor que escribió esto, hizo un informe muy detallado, muy completo, que para su desgracia se filtró a la prensa. El señor se llama Paul Wolfowitz, probablemente alguno de los telespectadores más ilustrados del tema lo conocerán, en donde él en el año 92 sacó un informe confidencial que se filtró y lo tomó el New York Times, en donde él decía, nosotros tenemos que seguir combatiendo a Rusia, no importa que ya no sea comunista, no importa que sea capitalista. Y él decía, Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, demasiada tecnología, tiene un armamento nuclear equivalente a nuestro. Y por lo tanto, cualquiera que sea su régimen político, va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos y para nuestras posiciones en Eurasia y fundamentalmente en Europa Oriental. Así que tenemos que avanzar con sanciones, hostigando a Rusia, etc. Esto lo decía Wolfowitz y lo apoyaba todo el establishment político norteamericano cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, se había disuelto el pacto de Varsovia, ¿no es cierto? Y no había ninguna razón para mantener esa postura. Bueno, pero esa fue la postura dominante en Estados Unidos durante todo este tiempo que se reforzó en el 2019 con un informe de la Corporación RAND. La Corporación RAND es un gran tanque de pensamiento que depende del Pentágono financieramente hablando, para que te dé una idea, emplea más de 1.800 funcionarios. O sea, es en realidad una universidad dedicada a temas de defensa y seguridad nacional. Ellos en el 2019 publicaron otro informe que por suerte también se logró filtrar en parte, en donde decían que había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, en los efectos de desangrarla en una guerra, desangrarla económicamente y a los efectos de lograr este proceso que se llama de sobreexpansión de Rusia para que se involucre en una guerra, recomendaban explícitamente, tal como te voy a decir ahora, instalar armamento letal en Ucrania. Este es un informe de febrero, marzo del 2019. Por eso cuando se habla de la invasión de Putin, hay que tener todos estos elementos en consideración. En realidad Putin está reaccionando a lo que era una agresión inminente recomendada por el más importante tanque de pensamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y por eso te digo que la realidad no es una guerra de Ucrania. A Ucrania la meten en la guerra. Primero haciendo un golpe de Estado en el 2014, golpe de Estado en el cual el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel esencial. Probablemente para ilustrar esto se pueden poner las fotos de la subsecretaria de Estado para asuntos euroasiátricos, la señora Virginia Nulland, repartiendo galletitas y botellitos de agua a bandas de nazis, porque los cipos estaban todos con los emblemas nazis, la Cruz Gamada, la Cruz de Hierro, etc. en la Plaza Mayra, promoviendo que atacaran al gobierno de Yanukovic que había sido electo y que había sido reconocido por la Unión Europea. Pero ¿cuál era el problema de Yanukovic? Que no quería, él y su fuerza política se suponía era que entrara la OTAN en Ucrania, porque dice si viene la OTAN en Ucrania vamos a tener guerra porque los rusos no lo van a admitir. Y el tipo decía y esto lo reprodujo después Putin varias veces, un misil instalado en Ucrania llega a Moscú en cinco minutos. Entonces Estados Unidos jamás admitiría que le pusiéramos en Tijuana, esto lo dijo Putin, en Tijuana una batería de misiles que pudieran llegar a Los Ángeles o a San Francisco en cinco minutos. Estados Unidos lo debe admitir Rusia. ¿Por qué lo debe admitir Rusia? Y por eso creo que toda la prensa occidental que ha dejado de ser periodismo, te lo digo con mucho dolor, cuando uno lee los grandes medios gráficos o televisivos te das cuenta que son puras operaciones de propaganda donde no hay un gramo de verdad. Y esto no es nuevo, yo te cuento una historia. Cuando se bombardea Hiroshima el New York Times manda a su columnista estrella que el nombre se me fue en este momento a ver qué había pasado en Hiroshima y el tipo manda un informe diciendo que no hay rastro de radioactividad en Hiroshima y eso lo publican en primera plana el New York Times el día 8 de agosto de 1945 dos días después de que tiraron la bomba atómica en Hiroshima. O sea, en las guerras como dicen los periodistas avesados la primera víctima es la verdad y eso es lo que ha pasado acá. Entonces, claro, es decir, cuando Putin plantea y lo planteó en el 2007 en una conferencia de seguridad europea él dijo qué es lo que no se entiende porque Rusia tiene que aceptar que le instalen misiles nucleares a pocos kilómetros de su frontera y Estados Unidos no. ¿Por qué Rusia no tiene ese mismo derecho? No hubo respuesta. Propuso una negociación con la OTAN no le hicieron caso bueno, el tipo al cabo de unos años se hartó y dijo vamos por todo.